Guatemala Records, 502, D-D-D-J Ludil De nuevo volví a escuchar esa melodía Esa que tú me dedicaste aquel otro día La que decía que me amarías por siempre Hoy comprendí que eres perfecta cuando mientes Y a mí me toca ser creador de tus mentiras De tus cuentos, fanfarronerías Cualquiera pensaría que dices la verdad Pero en realidad la mentira es tu especialidad Entonces cómo saber cuando estás mintiendo Ni yo sé y eso que te llevo tanto conociendo Desgraciadamente soy el afectado por haberme equivocado De enamorado estoy, pero te juro que un día voy a olvidarte Yo te aseguro que voy a dejar de amarte No me preguntes cómo porque no lo sé Se me dificulta todo, pero lo haré Aunque sea el último que haga Me considero hombre y un hombre debe tener palabra No dudes de lo que te estoy diciendo No te importo verme llorar Solo dijiste adiós Créeme extrañe tu voz Hoy es mejor si ya no vuelves Yo soy feliz sin ti A tu lado solo aprendí a sufrir Y ya no quiero sentirme así Me dejaste ir No te importo verme llorar Solo dijiste adiós Créeme extrañe tu voz Hoy es mejor si ya no vuelves Yo soy feliz sin ti A tu lado solo aprendí a sufrir Y ya no quiero sentirme así Yo me siento bien Aprendí a vivir sin tu presencia Yo ya no vuelvo contigo Pues ya me quedo experiencia Jamás voy a volver Aunque si llores y me grites Aunque me pides perdón Aunque mil cosas no expliques Que me supliques y te humildes ante mi Yo no regreso Yo no soy un tonto Y con la misma piedra En otro pienso La vida me dio progreso Lo hubieras pensado bien No eres tu única mujer Mujeres hay más de cien Yo te amé Si lo acepto ¿Para qué voy a negarlo? Pero hoy ya no es así Sé que te duele aceptarlo Sé que duele Porque tu me hiciste Pasar por lo mismo Como me pides perdón Después de todo que sí mismo Yo te dije suplicando No te vayas por favor No me dejes solo Y te doy igual Tirar al suelo nuestro amor Que dolor Yo sufriendo ahí Porque volvieras Mientras tú ahí Como si nada Amando a otros sin pena Jamás voy a olvidar Eso que me hiciste a mí Una vez te pude amar Pero esta vez ya no es así Y si pude haberme enamorado Fuiste bicho para mí Pero hoy No vales ningún centavo Y no es que te guarde rencor Tan solo pienso diferente Y solo pienso que el por siempre Jamás va a ser para siempre La vida da mil ventas Y hoy me toco a mí Ya no me busques más Solo me lastimas Ya vete de aquí No te importó verme llorar Solo dijiste adiós Que no extrañe tu voz Hoy ya es mejor si ya no perdés Yo soy feliz en ti Ayer mandé tus dedos Y tus cartas al canal Traté de hacer pedazos Eso que tu amor me trajo A no anunciar tu nombre Ya se acostumbró mi boca Tu recuerdo se acabó Junto con mi última copa Y el licor No puede ahogar tu imagen en mi mente Por emborracharme Hasta en mi palma Puedo verte Y vete Que no daré el perdón A tus razones Sabes que tus acciones No tienen explicaciones Cuando te largues Ya no volveré a llamarte Cuando cruces la puerta Tú serás puro y amarte Me diste una ilusión Desde el momento en que te vi Y de todo corazón Maltivo el día en que te conocí Y no hay manera De que yo pueda viarte Y no hay manera De que tú puedas volver pues Ya no hay manera De volver a acariciarte Porque no hay manera De que pueda perdonarte Ahora te rechazo Y no me pidas un beso Por favor no llores Que ya es tarde para eso Mi único sueño hoy Es no volver a verte nunca Digas lo que digas No aceptaré tus disculpas De no haberlo entendido Hoy en día me reclamo Porque siempre persigui La falsedad de tus te amo Que no se entrega todo En el amor Tú me enseñaste Que amar no es de tontos O tonto es enamorarse Lo que era libre Es mejor dejar que vuele Si hoy te detuviste Explícame por qué me duele Hazme de piedra Con gritos a Dios le pido Porque en corazón de piedra No entran flechas de cumplidos Y no hay manera De que yo pueda mirarte Y no hay manera De que tú puedas volver pues Ya no hay manera De volver a acariciarte Porque no hay manera De que pueda perdonarte De que yo pueda mirarte De que yo pueda mirarte Y no hay manera Y no hay manera De que yo pueda mirarte O veces otras veces en que prometo la gran barbaridad de ponerme a pensar O veces otras veces en que prometo la gran tu vida si no olvidar De meditar mirando al pecho al despertar, de imaginar cualquier cosa Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Siento que la luz del sol en día me calcome Que el muchacho ya no come porque todo se le opone Que la vida va sin rumbo, sin fijo pasan segundos Cada quien hizo su mundo, cada quien puso sus clavas Cuando más necesitabas yo no estaba, yo no estuve Cuando quise enamorarte ya no pude Me porté como un patán y lo sostuve Todo el tiempo con rechazos me mantuve Mantení más atención al celular con los demás Muy más cordial yo te hice mal y eso lo tengo que pagar Me siento mal, pero esto el daño no repara Siento la necesidad de ver por la noche es tu cara Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Por no valorarte, soy un idiota Estás tan bonita y preferí la mota Mi alma está rota desde que te marchaste Te fuiste de mi lado y ni una carta me dejaste Te largaste cuando menos lo esperaba Soy un tonto porque no te valoraba Usted lloraba, yo la ignoraba Y ahora que no estás me lleva a mi la chingada Extraño esa mirada y esos labios que provocan Como desearía de nuevo besar tu boca Dime ahora con quién te vas a poner bien loca ¿Qué te va a pasar el humo? Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Hace tiempo prometí algo y no fue cierto Si ya me lo hice por dentro y vi que bebé estás mejor sin mí Te voy a tener nunca menos lo esperaba Es que puedo respirar Te voy a tener nunca menos lo esperaba Y lo recuerdo bien Porque sé que usted también hubiera querido que todo esto fuera diferente Lamentablemente con querer no es suficiente Y el error de siempre en expresar eso que siente Estar conmigo con la mínima intención De brindarme de su tiempo y lo que pueda de atención Que nada es suficiente, que tiene la razón Para cualquier problema que se genere en la relación Le juro que esto es lo último que le escribo Con un nudo en la garganta, no me importan los motivos No se toman decisiones con el corazón herido Y no se pronuncian palabras si la mente no ha querido Ahora sí está de más todo lo que hemos vivido Recordarlo con dolor de lo que pudo haber sido Si le di mi amor es porque siempre había creído Que en el fondo estaba feliz por estar conmigo Se siente tan mal después de tanto tiempo supuestamente especial Saber que solo quiero más la vida sigue igual Que nadie muere de amor y menos por uno normal Pero para mí era increíble Porque siempre la vi como un amor imposible Di lo mejor de mí para que esto fuera posible Pero jamás pensé en este final terrible No espero que me recuerde Y aunque lo niegue sabe que al final es la que pierde Amores de verdad que se rechazan nunca vuelven Y eso no lo cura el tiempo ni la vida lo devuelve De todos los momentos compartidos Me quedan los recuerdos esos que le dan sentido Sentí dolor de amor con el corazón partido Pues nunca me había sentido como cuando me he partido Y es para no volver de nuevo al episodio Ese triste momento en el que todo era tan obvio Todo terminaba, la puerta se cerraba Y donde quiero se convirtió en te odio Ese triste momento en el que no Mushroom Tivo ES inscrevera Con la vida que volví a atender O la vida que me mucha muchachаков Y que no se convirtió en te odio Pero jamás pensé en mi когда Esta es la felicidad que me hubiera gustado y yo me pido Y es ahí donde apareces tú, tan feliz y sonriente Y hacer saludarte es ahí donde despierto No me digas que me amas si tu corazón no quiere Porque estando distanciado ni aún así te nace verme Es más triste la tristeza de una persona alegre Ni con otra planta en mi corazón dejaré quererte No te importa lo que siento, lo que llegue yo a pensar Pero gracias a Dios de la derrota se hace sabio Beberé mis lágrimas y más pa' volver a llorar Mientras beso yo tus fotos hasta que sientas mis labios Dime que me quieres, dime que me necesitas Dime que aún estás conmigo y que todo es de mentiras Dime que todo es mentira y nada ha pasado Que me penízquen yo de fiel y diga mi amor que has soñado Esas ganas de cerrar los ojos y seas como antes Esas ganas de que vuelva a ser en tu vida importante Esas ganas, malditas ganas que mía estarán Ganas, ganas que no se van Ganas que no se van Quiero verte a mi lado, aunque yo sea un día más Despierto sin la sonrisa de aquella vez Sin la felicidad que tuve en nuestro primer mes Duele a veces pensar de que no estás conmigo Pero recuerdo de que tienes alguien mejor contigo Imagino y recuerdo y trato de olvidarte Pero te sigo pensando y es difícil superarte La vida nos puso varias pruebas Comía que el guardián con tus alas ya te elevas No cumplimos nuestro sueño de tener retornos Este amor se muere como en las hojas de otoño Y en el brillo de tus ojos yo quiero perderme Decírteme y te quiero si es lo que me hace más fuerte De tu jardín de rosas, rosas blancas yo recojo No sé cómo calmar esos brillos en tus ojos Si pasan los días y a pesar de todo te amo Y por favor no me conté si alguna vez te llamo Mis ojos te lloran pero a ti no importan Y se la danza patán Un salvador en el rap pan Una canción más Si sin ti no me haré viento de haberte conocido Porque a pesar de todo la pasé muy bien contigo De lo que me ha repitido es de haberte querido Porque solo tiraste conmigo No me haré viento de haberte conocido Porque a pesar de todo la pasé muy bien contigo De lo que me arrepientes de haberte querido Porque solo jugaste conmigo Solo jugaste, me engañaste, lo arruinaste No sé por qué la verdad solo ilusionaste Jugaste con el hombre que por ti todo daría Solo imagino una ilusión que no llegaría A veces quisiera por ti perderme en tragos A veces pienso te alejaste por ser un mago Aún recuerdo que decía te quiero y tú lo mismo Te echando porque ahorita estoy perdido en un abismo Extrañando tu cuerpo, tu beso, todo aquello Como un pobre iluso que se dijo en lo más bello No me estoy derrotado, de frente hubieras hablado El sueño que tenía para ti lo has terminado Estuve contigo y la verdad no me arrepiento Me ilusionaste en lugar de estos sentimientos Yo no sabía que tú a mí no me querías Porque me decías te quiero y yo de tonto te creía Todos los días que te veía Me sentía tan feliz bebé porque yo te tenía Pero te divocrecía, tú jurabas que eras mía Nunca pude abrir los ojos, es lo que más me dolía Porque lo hacía, si sabes bien que eso fría Y no me digas que no porque yo sé que sí sabías Qué tontería, tanto que te presumía Y yo diciendo que por ti todo daría Esta alegría se convirtió en agonía Nunca pensé que por una mujer lloraría Pero hoy es tarde, qué ironía Conmigo tuvieras sacado la lotería Pero eres fría y por dentro estás vacía Jamás pensé que solo tú me ilusionarías Una ilusión, ¿qué hará en esta canción? Hoy pierdo la razón, por ti pierdo el corazón No hay marcha atrás, qué triste, hoy te vas Hoy miro cuando te marchas y no sé si volverás Yo te quería, jurabas que tú también Tantos momentos chivos, todo pintaba bien Conmigo, encontraba más que un amigo Hoy estoy sin ti, sin tener camino sigo No importa el dinero, no importa cuánto regales Lo que importa es que te lleve y no las cosas materiales No te sales de mi mente, te pienso todos los días Me ahogo en llanto porque tú ya no eres mía Daría todo, porque conmigo estuvieras Que volvieras, mi amor que me quisieras Trato de olvidarte pero quedo en el intento Te prometí ya no extrañarte pero en eso siempre siento No me arrepiento de haberte conocido Porque a pesar de todo la pasé muy bien contigo De lo que me arrepientes de haberte querido Porque solo cuidaste conmigo No me arrepiento de haberte conocido Porque a pesar de todo la pasé muy bien contigo De lo que me arrepientes de haberte querido Porque solo cuidaste conmigo Gracias por ver el video.